Voy a hallar mi propia senda y dejarte ir al fin Ya no te amo, cabrona, ya tengo otro amor Que me da lo que tú nunca, que me llena de pasión Tus traiciones y mentiras no tienen cabida en mi vida Nomás renochecen velas esperando tu llamada Ya no importan tus disculpas ni tus lágrimas cansadas Ya no te amo, cabrona, se acabó tu cuento de amor Me cansé de tus mentiras, de tus juegos sin razón Ya no te amo, cabrona, ya tengo otro amor Que me da lo que tú nunca, que me llena de pasión Tus traiciones y mentiras no tienen cabida en mi vida Nomás renochecen velas esperando tu llamada Ya no importan tus disculpas ni tus lágrimas cansadas Ya no te amo, te amo, cabrona, ya tengo otro amor